Hola, buenos días, mi nombre, Isabela, mi apellido, Murcia, nosotros séptimo grado, tema de hoy, la familia. Yo soy el tátara abuelo, yo soy la tátara abuela, yo soy bis abuela, yo soy bis abuela. Yo soy el abuelo, yo soy la abuela, yo soy el papá, yo soy la mamá. Yo soy la hermana, yo soy la hermana, adoptada. Yo soy la hija, yo soy la hermana. Yo soy nieto, yo soy nieto, yo soy bis nieto, yo soy bis nieto. Yo soy la hermana. Yo soy la hermana. Yo soy la hermana. Yo soy el primo. Yo soy la prima. Yo soy padrino. Yo soy madrino. unlessar de los defectos y virtudes, guardo en mí los... Nosotras somos las gemeras. ...que van a quedar en lo profundo de... Yo soy la nuera. Nosotros dos somos novios. ...elvidarlo vivido... Gracias por ver el video